Intensas jornadas han vivido los 32 colaboradores cubanos, integrantes de la Brigada del Contingente Henry Riff, desde su arribo a Turquía, país fuertemente sacudido por sismos de gran magnitud que dejaron más de 40.000 fallecidos. Entre ellos, el médico Leonardo León Acosta, especialista en medicina general integral y diplomado en emergencias médicas natural del municipio granmense de Niquero. Nos ubicaron en un hospital de aquí de la provincia de Marache. Esta es mi sexta misión, tercera de la JRC, ya anteriormente estuve por el COVID en Guinea Conakry y en México. Tengo tres misiones anteriores, Venezuela, Brasil y Guatemala. Aquí nosotros nos encontramos trabajando en la emergencia de un hospital del centro de la ciudad de este país, donde nos encontramos y aquí estamos tratando las emergencias, así como las secuelas después del terremoto. Hasta ahora hemos tenido buena acogida con el pueblo turco, son muy buenas personas, nos atienden, nos quieren y nos agradecen mucho la presencia de nosotros aquí. Y llevarnos bajo los principios de la revolución de brindar toda la ayuda posible y la salud posible a todos aquellos necesitados. Devastadores son los daños ocasionados por los terremotos del pasado febrero y hasta allí llegaron los nuestros para prestar servicios y apoyar en cada espacio donde fueran útiles. Hacer frente a un escenario extremadamente complejo constituyó el mayor desafío en estos días difíciles, pero la solidaridad sobresale en la labor de los profesionales de la medicina cubana, que han atendido a más de 2.000 pacientes y han efectuado más de 3.000 procedimientos de enfermería. Es una cosa muy impresionante, es algo muy triste, muy conmovedor, pero nosotros como siempre los cubanos, dando el paso al frente y ayudando en todo lo posible y dando toda la salud que este pueblo se necesite, nos ponemos siempre cooperando y cumpliendo con todas las reglas y protocolos de este país. Estoy agradecido con la revolución porque conocen mucho y hablan mucho de Fidel, de Che Guevara y nosotros, por supuesto que les decimos que ellos fueron nuestros guías para hacer todo esto posible. El médico Leonardo León Acosta del municipio de Niquero en la oriental provincia de Granma es uno de los 32 cubanos que no retrocedió en la decisión de partir al país euroasiático a pocas horas de la destrucción por los movimientos telúricos. Cuando llegamos acá, toda una ciudad casi devastada completamente, muchos edificios en el piso, muchos escombros, muchos bomberos y trabajadores ayudando a sacar a las víctimas. Fue algo muy impresionante, muy conmovedor, tanta destrucción y tanta tristeza en este pueblo de acá de Turquino. Sensibilidad y compromiso son premisas que prevalecen en los integrantes de la brigada cubana en Turquía. Ellos, protagonistas del contingente internacional de médicos especializados en situaciones de desastres y graves epidemias, Henry Riff, saben que Cuba, desde la solidaridad, salva. Julio César Vega e Inés Castro Machado para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana. ¡Gracias! ¡Gracias!